Orgulloso de estar entre el proletario 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 Durante cuatro años, en el periodo de la Junta de Acción Comunal, de ahí salimos a crear organización comunitaria. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una organización que se llamaba Escuela Viva. Nosotros fuimos cofundadores de Escuela Viva, estructuramos el tema de defender el medio ambiente, porque Usme, las ironías de la vida, en este país, en donde la gente es más rica, como por ejemplo en el Chocó o en el Cauca, donde ven ustedes allá, lleno de riquezas naturales, lamentablemente la gente no tiene que comer. Y lo mismo pasa en Bogotá, porque Usme es una de las localidades más ricas de Bogotá. Si ustedes comparan, tal vez Chapinero, o tal vez Teusaquillo con Usme, Teusaquillo ni Chapinero tienen la cantidad de aire puro que produce Usme. Ni tienen los 52 nacimientos de quebradas que hay en Usme. Ni tienen los cerros orientales, ni el parque entre nubes, ni tienen la gente tan bonita como son ustedes, ni tienen Edil Juan como yo. Pero desde ahí empezamos a promover que hay que defender el potencial ambiental de Usme. Que Usme no puede ser que nosotros producimos agua, les producimos ladrillos con todas las minerías que hay aquí abajo, y les producimos cemento, y lo único que llega a Usme son 52 toneladas diarias de basura al relleno sanitario de Añahuana. Eso empezamos a denunciarlo y exigimos el cierre del relleno sanitario de Añahuana. Como también exigimos que las multinacionales, oiga, les doy un dato curioso para que lo cuenten a la gente y pasen de interesantes. Los chicos cuando levantan chicas y las chicas cuando levantan chicos para comentar con el vecino. ¿Ustedes saben cuántas toneladas produce el parque industrial minero de Usme al año? ¿Toneladas de materiales? Un millón cuatrocientas mil toneladas anuales de gravilla y de ladrillos y toda esa vaina. ¿Ustedes saben cuánto vale una tonelada de ladrillos? Los que han construido hace poco. ¿Saben a cómo está el viaje? Multipliquen a cómo está el viaje. De una tonelada de materia bruta salen dos cargas de ladrillo. Entonces multipliquen una vaina de esas. Multipliquen las ganancias de ese mes. Son millones de millones de pesos los que hay en este territorio y los que están explotando allí abajo. ¿Y ustedes saben cuánto le entra a Bogotá, ni siquiera a Usme? ¿A Bogotá por regalías? En los últimos diez años nos entraron quince millones de pesos. Quince millones de pesos a cambio de millones de millones que se han llevado empresas como Holcim y como Cemex. Las que tumbaron también el Colegio San Antonio. Ese tipo de cosas empezamos a decírselo a los pelados. Y a decírselo a la gente. Oiga, ¿por qué estos señores llevan tanta plata y no son capaces, por ejemplo, de pagar la deuda que tienen con esta localidad? Porque aquí no tienen plata. Páguennoslo. No con plata, está bien. Páguennoslo con una universidad pública. Nosotros queremos y hemos venido exigiendo la construcción de la sede de la Universidad Distrital en Usme y la construcción del SENA de Usme. Y por eso queremos también volver a llegar a la Junta Administradora Local. Esas fueron una de nuestras propuestas que hicimos en la primera elección hace cuatro años. La primera, que pelearíamos por oportunidades para los jóvenes. La segunda, que defenderíamos el medio ambiente de la explotación minera ilegal. Que defenderíamos el tema de cerros orientales exigiendo que el Estado saque el fallo cuanto antes de que hacer con la UPZ-52 la flora. ¿Sí? Porque la flora sigue siendo tierra de nadie. Y el otro tema que quisimos trabajar, además de juventud, además de ambiente, fue el tema de generar oportunidades para las poblaciones más vulnerables en términos de la generación de recursos. ¿Sí? Esas fueron nuestras tres consignas de la JAL. Además de un cuarto elemento que era transversal a los otros tres. Que siempre íbamos a estar con la gente. Que más que un edil, que más que un político, iba a ser un amigo en la localidad con quien pudiéramos contar para las peleas que fueran. Para contar nuestras tristezas, para contar nuestras alegrías, para crear una organización como la que hoy creamos, que se las ponemos en sus manos, que es la Plataforma Social de UZMIR. Yo me siento, de verdad, muy contento de poder postular una candidatura a la Junta Administrada Local con argumentos. De venir y saber que cada uno de los que están aquí tiene su historia con nosotros. Cada compañero, Marisol, Doralpita, todos los compañeros que han llegado últimamente, la gente de la Andrea, Marina, Soto, bueno, Latía, Derli. Si miráramos acá, compañero, en Orduay, tenemos toda una historia que no es de ayer. Que no nos estamos presentando ante gente. Oiga, aparecimos de ayer y queremos que voten por nosotros. No, señores. Nosotros hoy presentamos nuestra candidatura porque queremos seguir peleando y cada vez con más fuerza. Porque no le hemos quedado mal a la gente. A mí me gusta mucho poder ir a los barrios y tener la frente en alta de decir, nunca hemos prometido alguna jodada con la que no hayamos cumplido. ¿Sí? Y por eso, mejor rendición de cuentas que ustedes no hay. ¿Sí? Por eso me agrada decirles que entre ayer y hoy logramos la anexión de tres asociaciones de madres comunitarias. Y uno conoce a las madres comunitarias. Y uno sabe cuándo una madre comunitaria le dice que sí de verdad y cuándo le dice que sí de mentiras. Y yo puedo decirles que las madres que se han anexado a esta campaña son madres comunitarias que nos están diciendo que sí de verdad. Porque no les hemos dado nada. Porque ellas se dan cuenta que nosotros aquí no utilizamos la gente. Que nosotros somos pelados de nuestra misma localidad que queremos seguir dando la pelea. ¿Sí? Saludar mucho que hemos logrado tener éxitos en la gestión de esta junta administrada local. Ricardo se fue, pero sacamos la pavimentación de algunas vías de algunos barrios. Logramos intervenir el barrio Buenos Aires. Logramos intervenir Villa Alemania hace algún tiempo. Ya es otro. Logramos intervenir el barrio Rosal Mirador, compañero Ezequiel. Logramos ahorita que se intervengan otros tres o cuatro barrios más. En Chicó, en algunos otros sectores. Y bueno, ya va a haber un salón comunal que ojalá le pongamos el nombre de la plataforma. Y eso sí, ese día que se construya, yo voy a ser muy contento. Y va a ser el salón comunal de doña Liliana, pero de doña María y de doña Esperanza. Y eso sí que me alegra a mí muchísimo. Porque allá también le metimos vías. Pero creo que es el primer salón comunal, igual que el de la Esperanza, que nosotros logramos gestionar. Y eso me agrada muchísimo. Compañeros, esta reunión de campaña también tiene el objetivo de decirles que en estos momentos las cosas no están fáciles. Que si bien nosotros peleamos con la fuerza de los argumentos y con la fuerza de la verdad. Uy, se me olvidó mencionar y les pido mil disculpas. Una nueva organización que es Usme Unido, donde está doña Tulia. Te agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Y una propuesta con la que estamos camellando y que metimos en nuestro programa presentarles a José, que es un parcero con el que vamos a sacar, a Usme Diversa. Porque vamos a pelear también por la defensa de los derechos de toda la comunidad en general y también de la población LGBT. Y vea, todos los días llegan anexiones de la gente porque han visto nuestro camello. Y ese es el pago que los políticos que le metemos corazón al camello político tenemos. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos sobrevivientes.